¿Y realmente cuál ha sido esa cercanía con el candidato a la presidencia, Jan Topic? ¿Por qué considera que él es el próximo presidente que debe quedar aquí en el Ecuador? Los ecuatorianos se encuentran ante una emergencia electoral. La muerte cruzada y el procedimiento de juicio político que no pudo llegar a Finiquito nos deja en este escenario de incertidumbre en el que tenemos que encontrar una válvula de escape a los problemas más críticos, que en este momento son la seguridad, la falta de atención, de riesgos y la salud ante el fenómeno del niño que ya se acerca. Entonces, decidimos apoyar la candidatura del señor Jan Topic. ¿Por qué? Porque él es un hombre preparado, profesional y técnicamente en el ámbito de la seguridad, con experiencia no solo nacional, sino también internacional en abordaje a temas como terrorismo, lucha contra las drogas, control de las fronteras. Y son algunas de las propuestas con las que también coincide el Partido Social Cristiano, que no es una agenda de este momento. El Partido Social Cristiano siempre ha tenido una agenda política de endurecimiento de penas para delincuentes que cometen delitos contra la vida, especialmente para niños que mueren en estos crímenes atroces. Por eso nosotros apoyamos esta candidatura de este señor, que además de ser joven, es una persona formada y preparada.